Arriba las palmas Esa tristeza que traigo se llama pena de amor Pena de una santiagueña dulce como el misto Ella en esa use bajada lleva en su trenza una flor En sus ojos el gualicho que enreda el corazón Me la han robado un pueblero, hombre de plata mayor Bien haiga con mi pobreza darme tanto dolor Esa tristeza que traigo se llama pena de amor Me la de una bien chaquena dulce como el misto Bailando bajo la noche me enloquece con su amor Cuando a su boca melera mi boca la besó En el revanso del vino con mi poncho se tapó Reventaba el cuenterío que en mi pecho lloró Morena como la tierra, pago donde yo he nacido Agüita mansa que corro, palomita del río Esa tristeza que traigo se llama pena de amor Me la de una bien chaquena dulce como el misto Si señor Bueno, muchas gracias amigos Nuevamente nos encontramos aquí En nuestra nueva producción musical Con todos los músicos que nos acompañan En esta tarde tan linda Para quien le pido un fuerte aplauso Ahí desde casita Voy a presentarle a mis grandes amigos músicos Richard Caguana El maestro Saúl Ruedas Gustavito Fernández El profe Jimmy Vargas Mi compadre Marcial Ferrari Y Luisito Violinero tarijeño Bueno, nos sentimos muy contentos Agradecido al sonido también Grito Barrenechea Trípode Bueno Métale una instrumentalcita Chavo Alguna criollita Para que llore el violín Y con eso le decimos muchas gracias Hasta el siguiente video Hoy vayan al palmo Mómero ¡Gol! ¡Sap! ¡Siemuena! ¡Pap, pap! ¡Gol! ¡Vamos a las balas para la otrita! ¡Vamos a las balas! ¡Vamos a las balas!